y bueno si gente un día más en méxico y un día más aquí en cdmx yo creo que hice una intro parecida para un vídeo de brasil se los dejo acá si lo encuentro y bueno gente si nos vinimos a visitar el famosísimo bosque de chapultepec este parque urbano inmenso inmenso que de hecho uno de los más grandes del mundo y que no por cualquier cosa dobla en tamaño al central park de new york es un parque famoso famoso a nivel mundial y es que este parque mide 686 hectáreas de grande una locura y no sólo eso sino que tiene muchas atracciones aquí adentro tiene desde feria mucho comercio tiene museos etcétera luego les voy a estar hablando más detalles de las cosas que bueno gente el día de hoy nos vinimos a visitar el bosque de chapultepec este es uno de los parques urbanos más grandes más grandes del mundo y como les dije en la intro dobla en tamaño al popular central park de new york que no es cualquier cosa son 686 hectáreas que comprende todo este parque y tiene un montón de cosas para hacer aquí adentro un montón de cosas de museo castillo zoológico muchos y muchos y muchos monumentos hasta canchas para hacer deporte lugares para correr está increíble le voy mostrando poco a poco que hay aquí adentro y y nada y bueno sé que muchos me dirán yo estoy en ciudad de méxico que caramba voy a ser yo en un parque y él no te confunda realmente este parque es muy interesante no sólo por la vista la naturaleza el aire que respiras en este parque y por lo bonito que se ve realmente al andar sino que también puede venir relajarte aquí en el lago tomarte una gaseosita hablar tranquilo o hacer actividades en el lago de hecho puede rentar botecitos así como el que les estoy mostrando desde una persona hasta 10 personas y pasar un rato chilling de desestrés en este hermoso parque ahora no que yo soy un poco más de que me gusta conocer de que está no te preocupes aquí dentro de este bosque de chapultepec existen cuatro museos muy interesantes el cual es el museo rufino tamayo el museo tamayo del arte contemporáneo el museo de arte moderno y no menos importante el museo nacional de antropología que son sitios que le pueden interesar mucho a esa gente que le interesa la cultura el arte etcétera etcétera si eres uno de ese tipo de turista también lo vas a disfrutar mucho pero eso no es todo lo que hay en este parque de hecho vamos a la segunda parte de este vídeo donde vamos a ir a un lugar donde hace rato no voy desde niñito creo yo y es el zoológico de aquí de chapultepec vamos allá y bueno gente como segunda parada del día nos vinimos al zoológico de aquí del bosque de chapultepec la entrada cual es cero pesos al zoológico en general pero también hay mariposarios herpentarios y otras cosas que terminen en ario donde si tienes que poder alguna entrada para poder verlo de verdad que el zoológico está muy 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 grande está abierto el zoológico desde las nueve de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde todos los días de martes a domingo como les digo vale la pena venir temprano porque así le puedes dedicar tiempo a ver si de pronto salen los animales que más curiosidad causan que son el león que son los osos que generalmente demoran en salir en algunas ocasiones si en algunas ocasiones no yo por mi parte no los alcancé a ver pero alcanzar a ver un montón más de animales que están muy muy interesantes muy muy interesantes y bueno acabo de salir del zoológico y para serles honesto se me olvidó grabar de hecho estaba muy muy emocionado viendo todos los animales a mí me encanta la naturaleza ver todos los animales que dios creó y lo diferente que son lo uno del otro pero también tenía como 15 años de no ir a un zoológico y creo que eso me mantuvo cautivado el hecho de estar viendo nuevamente los tigres que a mí me encantan conocer animales como el búfalo americano volver a ver cebra volver a ver la jirafa un hipopótamo yo nunca creo que nunca había visto un hipopótamo de cerca y nada estuvo realmente increíble vuelvo y les repito vengan temprano abre de 9 a 4 y media de la tarde vengan a 9 10 para que puedan tener tiempo de disfrutar cada minuto dentro del zoológico que realmente se pasa el tiempo así y además de eso si salen más temprano vamos a poder ir al lugar al cual vamos a ir a continuación que es con el que quiero cerrar el vídeo que es el castillo de chapultepec bueno si gente ya nos encontramos en el castillo de chapultepec y esta es la joya de la corona y el fin de nuestra aventura del día de hoy si vienen al bosque de chapultepec tienen que conocerlo es un castillo hermoso que está en una colina dentro del bosque vale 95 pesos para entrar por persona y si quieres traer cámaras profesionales o cosas así te ponen problemas no te dejan pero si quieres traer una cámara que no sea profesional como una gopro etcétera tienes que pagar un precio de 50 pesos mexicanos adicional a la entrada pero nada vale mucho la pena de hecho dentro de este castillo que ustedes ven ahí al fondo hay un museo nacional de historia donde hay un montón montón de elementos de la de toda la revolución mexicana de toda la historia de méxico un montón también de pinturas impresionantes gigantes y no sólo eso sino que desde acá tienes una vista del bosque espectacular y por si fuera poco de la hermosa hermosa ciudad de méxico desde aquí de una manera que no tiene comparación no tiene comparación de verdad me encantó este plan también es un plan low cost digamos siempre son mexicanos nos gastamos en total 115 vale mucho mucho la pena venir y como les dije vengan full temprano para que puedan hacer todas las actividades con tiempo descansadito y disfruten cada día bueno eso fue todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!